¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Arshim Senko y yo estamos de vuelta en el XCOM 2, en esta segunda temporada con el capítulo número 13 ya de la serie. Número 13, yo no soy supersticioso, pero bueno, espero que el capítulo vaya muy bien. Bueno, cositas nuevas. Bueno, en primero y principal, como están viendo, me puse el pañuelo guerrero, guerrillero, porque me han dicho que me he quitado el gorro, que me he quitado la barba y a algunos les decía que estaba más, que les gustaba más el aspecto que tenía antes. Pero bueno, estamos en verano y como comprenderán, hace mucho calor. Así que bueno, pero he decidido ponerme un uniforme para la ocasión. Bueno, he recibido muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos, de verdad, los consejos. Tengo que mandar saludos, pero son tanta gente que... Uff, son mucha gente. Vale, ¿qué contarles? Vale, cosas nuevas. Por ejemplo, he agregado uno nuevo, una persona nueva, que es Pelayo Ezequio Salas, que no lo había visto, un pretendiente a soldado de la otra temporada, y lo he agregado. Y he buscado esa modificación que tenía que hacerle a un soldado, pero no la he encontrado. Bueno, tuve 15 o 20 minutos buscando y no la he podido encontrar. Así que si alguno de ustedes quería modificarle algo y no vieron esa modificación en su personaje, por favor, vuélvanmelo a decir. Traten de hacerlo en el capítulo de XCOM. Bueno, y he agregado un mod nuevo. El mod se llama Additional Icons. Sirve para cuando estamos en visión, que nos dan información sobre el alien. Bien, están arreglando el Ski Rancher y le están haciendo unos retoques a unos ajustes para que huele mejor. Vamos a ver si es verdad. Y nos vamos a poner manos a la obra. Bueno, estamos trabajando. Sí, estamos trabajando, así que creo que teníamos misión. Sí, misión de aquí. Vale, el XCOM ha sufrido una actualización. El mapa lo veo más lento, ¿eh? Moderada. Aumenta todos los costes de datos. Sí, vamos a hacerlo. Sí, sí. Anda más... Bueno, ha sufrido una actualización. Hoy, esta mañana. Bueno, ayer, creo. Así que vamos a ver de qué se trata. Y, por cierto, ya salió el nuevo DLC. Todavía no lo tengo. Vale, no lo compré. Porque estoy pensando de que... No sé qué hacer. No sé qué hacer, la verdad. No tengo ni idea. Ah, la salud. Vale. Bien. Ah, no. La voluntad. ¿Cómo se puede sacar esto? No lo sé. Vale. No tenemos mucha gente para ir. Así que vamos a poner a... Vamos a poner. Y vamos a llevar al oficial. Vale, marcar y el escáner que todavía no lo sé usar. Vamos a llevar a esta gente. Vamos a dejar los objetos útiles. Las armas útiles. Sí, anda, anda, anda lento, eh. Anda lento. Recarga gratis. Puntería más 6. Tamaño de cargador 2. Tamaño de cargador 1. Pues me voy a quedar con la recarga gratis, me parece. Daño de 2 a 3, daño de 2 a 3. Pero tiene probabilidad de crítico. Con este sistema de apuntado, no hay excusa para no acertar en el blanco. ¿Tenemos algo nuevo o no? Todo lo mismo de antes. Vamos a llevar la baliza. Yo creo que sí. O no. Bueno, sí. Vale, granadero, granadero. Este sí. Vale. Este va a llevar la... La baliza. Y... Vale. Me faltan las espadas. Vale. Vale. Ah, no. Las espadas las atiene... Rhaikov. Vale. El otro granadero. ¿Le cambio la granada? ¿O qué? No. Vale, vamos a dejarlo así Me faltaría llevar La bomba de congelación Pero bueno, en principio vamos a llevarlo así Si que voy a asegurarte de que la bomba deba entrar digamos que la bomba es esta Tejamos, 돼ичemos esta bomba Podemos meter las bombas Vamos a ... Obtenernos ... ... Si Yo creo que si Vamos para allá Bueno, me dijeron Me dijeron varias cosas Me dijeron A ver, ¿qué fue lo que me han dicho? Que yo lo estuve leyendo Me han comentado muchas cosas Consejos La música está muy fuerte, ¿no? Sí, la música está muy fuerte Ahora voy a bajar la música, ¿vale? Está muy fuerte ¡Guau! Lo vieron en el mod, ¿no? Vale, vamos, un momento Sonido Se retocó todo otra vez Sí, 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 sí Se retocó todo otra vez Ahora sí Vale, este es el mod, ¿vale? Eh, miren La fuerza de disparo La puntería Lo que corre Y la vida Al igual que los alien ¿Vale? Está chulo He cargado otro mod Que se llama Laboratorio Reworked Pero me da problemas Así que lo quité ¿Vale? Ese mod Por lo menos A mí Le había sacado La habilidad A Lucas Pájaro Que era de oficial Se la había sacado Pues ¿Yo qué quieren Que les diga? Esto de andar Seleccionando Quién va en el medio Y quién no No funciona Porque este Me lo metió atrás Y me metérmelo adelante Bueno A Reco Me lo metió adelante Vale Voy a venir aquí Primero Me dirijo allí ¿Y me van a detectar? No Wow Vale Tenemos que ir ahí Y tenemos que proteger Eso Hay torretas, ¿eh? Ya las veo Ya las escucho Ya las siento Oficial Oficial No te falta Ah, no Vale No te falta nada No te falta nada Eh Voy hacia ese lugar Vale Bien Vamos por un lado Vamos por el otro Tranquilamente No quise mover a ninguno Porque como no sabía Lo que había aquí No me quería arriesgar Vale Franco tirador Eh Es complicado el francotirador Porque lo tengo que poner En un lugar donde Bueno Tenemos que ir para allá Está desde luego Y no tenemos para piratear Qué putada eso, ¿eh? Están deslizando Tengo un grupo de hostiles Aquí No se acerquen No se acerquen a estas torretas Aún no sabemos Si son automáticas O si se activan De forma remota Vale, ven Mueve Tiene una fuerza De 4 a 6 Dispara 75 Mueve 14 Y tiene 9 vida Es genial Vale Nos tenemos que enfrentar A esto Entonces Tenemos que buscar Una cobertura Posible Más que nada El francotirador Ya acomodarlo Yo creo que la torreta Aquí no me ve ¿No? Sí Me ve Bueno, no No me ve Yo la veo Pero él no me ve Vamos a mirarlo Mejor Eh, no me ve Ahí sí Pero ahí no Vale Obviamente que aquí No voy a disparar Esta luego Me la voy a jugar Si no Yo creo que aquí Estaría bien El franco Ya estoy Vale Y no tenemos Granaderos Esa es una Gran putada No tenemos Perdón Eh, especialistas Vale No me voy a rimar A la A la torreta Destello Kit Fox Ah, ya tienen Apodos ¿Alguna? Lucas Pájaro Destello Kit Fox Gonzalo Ah, y aparte A poner el nombre Qué guay Me gusta Estoy en marcha Hay que acordarse Que aquí lo ven Vale, este no puede Mover más Y el oficial Lucas Aquí me ve la torreta Está complicado La zona Aquí me ve la torreta Está complicado Me ve la torreta Porque quiero eliminar A estos Pero claro Bueno, en el momento Vengo Vale Y este hombre ¿Qué hacemos? Vale Estoy oculto En teoría No me ven Yo voy a abrir con granada Eso lo tengo más que claro No quiero que me lo detecten todavía Ya, pero aquí me va a ver la torreta Maldita sea la torreta De verdad Bueno, llego Bueno, llego, ¿no? Sí, llego Vale Llego Al Franco Yo diría Yo diría de ponerlo en guardia Esto está muy bien Pero me gasta la acción Vale Este se va a quedar en guardia Vale El oficial No ve a nadie Estoy encerrado Estoy encerrado Porque no me puedo mover No me puedo mover Ni aquí Ni aquí Ni en ningún otro lado Y eso me va a perjudicar muchísimo Vale La granada La voy a tirar ¿La puedo tirar con este? Sí Pero no llego Acá me ve la torreta Espero que no No seas cabrona No, no me ve Vale Vale, tengo el Franco Dormido Bueno Franco en guardia Dormido Yo estoy dormido El Franco Yo creo que este Va a tirar la granada Y luego esto Que se mueva Y vemos Pero a quien más Puedo dejar en guardia Al oficial Me gustaría dejarlo en guardia Que es el que Tendría que ir en guardia Voy A ello voy Vamos para allá Y después Vemos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una unidad de combate Mecanizada Muy bien equipada Si queremos acabar Con esa cosa Tendremos que buscar Vulnerabilidades ¡Guau! ¡Guau! ¡Enemigo eliminado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pájaro! ¡Bien! ¡Pájaro! Vale Tiene triturador ¿Tiene blindaje? Sí Tiene uno de blindaje Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos? Ya La putada es que ¿Alguien lo ve? Kit lo ve ¿Y quién más lo ve? Solo Kit ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? ¿Que venga? Es que Si le digo que venga No va a venir De 5 a 7 ¿Y cuánto tiene? 8 Vale Vamos a suponer Que lo pongo aquí Vamos a suponer Que lo pongo aquí Y tiro Aquí la torreta No me ve ¿No? Sí Me ve Maldita Sangana Aquí Vale Y después Este Este lo descuento Vale Este Y este El daño que puede llegar a ser Este De 3 a 4 De 3 a 4 Serían 5 Y 3 8 Muere Con una granada Y el Y el Y el Acaso Muere Llevo perfectamente ¿La torreta no me ve aquí? No Si le sacan el mínimo Muere Pero Si le sacan más Ya es una puta Gastar otra granada Pero es que no quiero dejarlo vivo ¿Cómo que le sacó 2? Pues ya no muere Tiene 6 La próxima vez le doy Me estoy quedando sin Ya Ya te entiendo Recibido Vale Eso es una puta Es una puta Es una puta Es una puta Porque me va a atacar Y no tengo para curarme No tires misil Dispara por lo menos Aaaaaah 100% Vamos Ya Es una putada Eso Vale Vale Ahora tenemos que hacer Esto Porque es el único Que le puede disparar ¿Cómo vas a fallar? Daño negativo Finalmente Overwatch Ya Es que ahí me ve Si la pongo ahí me ve Si la pongo aquí no Seguimos a esa locación No me ve No Posición confirmada Empieza la fiesta No pasa nada Si lo voy a hacer Está oculto La torreta Como no me puede disparar Vamos Gonzalito Por favor Te lo pido ¿Gonzalito? Tenés un 85% Gonzalo Es que no me jodas De verdad Vayamos al lío Ahí ya voy Voy a hacerlo tranquilo Ya Con cierta Tranquilidad Vale A ver Vamos a ver Por favor Márcame esto Vale Recarga gratis Vuelvo al combate 95% Vale Probabilidad 84% Disparale Y le pegás Vale Muchas gracias De verdad Es que no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero arriesgar a nadie No quiero arriesgar a nadie ¿Sigue marcado? Vale Ahora vamos a avanzar Porque No 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 Vamos a avanzar Vamos a destruirla Si Vale Muchas gracias De verdad De verdad Muchas gracias De verdad Órdenes confirmadas En marcha Por aquí tengo A unos enemigos En grupo Vale Esto es un problema Ah miren También te muestra Quien va a recolectar Ah mira Vale Bueno Vamos a llevar A esta gente Por allá Ahí en teoría No me ven En teoría En teoría Voy a poner Atrás del coche Mal No me fío Un pelo No Me fío Un pelo De verdad Se los digo Voy Ahí yo voy Ahí yo voy Affirmative Covering now Vale Como estamos fallando Muy bien Muy bien Muy bien Bueno A esta gente Tenemos que tirarle Granadas No queda otra No llego Por poco Pero aquí Si voy a llegar Vale Está herido La putada Es que Tengo miedo De que salgan Más Que le doy Ahí Venga Vamos Dani Murió Murió 61% Vale Se enfrió lo de marcar Vale, sí, se enfrió Vale, lo tengo que marcar Simplemente con marcar lo suficiente No lo veo No lo veo No lo veo Pero este sí lo ve Así que creo que lo puedo poner aquí Vale, un momento Vamos a pensar No lo veo Qué maldita sea, no lo veo Y aquí Aquí sí lo veo Y aquí no Pero por qué es tan cabrón este juego De verdad Voy a tener que mover a Raiko Vale, la putada Ahí hay más, eh Bueno, pero tampoco me ven Estoy oculto En marcha No entiendo nada Allá voy Vale Márcamelo Bueno, tenés A ver un momento ¿Tenés cuánto? 84 disparo Eh, 84 Vale, le puedo tirar con él No quiero usar la baliza Lo voy a marcar, ¿vale? Y voy a intentar a ver qué pasa 71 Está descubierto, eh Vamos, Gonzalito A afilar el gatillo Ya no es una amenaza Como un profesional Sí señor Como un profesional Explorando Afirmativo Como un profesional No tienen granada Ya no tienen granada Ya me las agoté todas No sé cómo voy a romper ahí Vale Orders confirmed On the move Objective here Menas 1-5 Tenemos al objetivo A la vista Protejan ese equipo A toda costa Let's move already Voy a la posición designada Ya Ya Vale, tenemos recarga gratis Lo quiero mover Allí voy Vamos Como tengo recarga gratis Este hombre Me da miedito moverlo Ven y verás Recibido Estoy vigilando Vale Necesito una granadita ¿Alguien tiene? Este tiene una... Vale Vale Vamos para acá Eso es afirmativo Vamos para acá Vamos para acá Vale, no salió nadie Kit Me van a ver ahí Tengo baliza Todavía Tengo comodín Este como tiene recarga gratis Me muevo a la posición No, guardia con pistola No quiero recargar todavía Amor Estoy vigilando On Overwatch Poniéndome en guardia ¿En guardia? Vale Vale Veo tropas de Adden Desastre Maldito acero El enemigo sigue en pie Tenemos 31 ahí Vamos a analizar Tenemos 29 ahí Vale Flanquear A ver Este lo pongo aquí Y flanqueo a alguien No, no veo a nadie Vale Vale Tenemos una cegadora Que la cegadora Me puede llegar a ser útil Qué problema Ese es un lancero Este es una víbora La víbora tiene que matar Vale Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado ¿Por qué? ¿Por qué? Blanco inutilizado Disparo garantizado Entro en modo ocultación Por lo menos ya no lo ven Vale Ese está muerto Este no está nada muerto Vale Me quedan dos Me queda este ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Este es un lancero Y este Tiene toda la pinta De que sea un lancero Es un lancero también Vale Estoy buscando coberturas completas Vale Hay gente que no la puedo Este que Es que no me dice Qué disparo tengo de Claro No me dice Qué porcentaje tengo de disparo ¿Y qué hago? Si le tiro una granada ¿Qué pasa? Una granada cegadora ¿No? Yo creo que va a ser Lo mejor ¿Te puedo flanquear? Cabrón Ahí lo veo Pero ¿saben qué pasa? El problema es que voy a tener Una puntería Tremendamente asquerosa Vale Un momento Ahí no me ve Vale Tengo una idea Vale 79-79 ¿Qué vida tienen? 8 y 8 Están totalmente sanos ¿Esto qué daño hace? De 5 a 7 Es gratis Es gratis Es gratis Es gratis Hay que tener en cuenta De que si yo Por ejemplo Lo pongo aquí A este ya no lo ve Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Está totalmente cubierto Este hombre Bueno Yo creo que va a ser El momento De sacar el hacha Bueno Aunque Un momento Puedo cortar cabeza Pero No sé yo No me No Bueno Vamos a entrar Yo creo que Vamos a dejarlo un momentito Así Esto lo vamos a poner aquí Que tenemos cobertura completa Primero Vamos por paso Vale 31% Nada Una porquería Bueno Vamos a usar la baliza ¿Vale? Yo voy a usar la baliza Sí porque No me las veo Todas conmigo Uso la baliza Uso la cegadora Y Y ya Total es lo último Ahí tienen chicos Tienen entretenimiento Vale Este como tiene poca cobertura Tiene poca cosa Lo vamos a poner en guardia Este que está aquí Se va a venir aquí ¿Para qué? Para Entrar En el Aquí Vale Este Va a tirar la cegadora O no hace falta No Este no hace falta Vamos a recargar La cegadora La vamos a sacar Para otro turno Es otro comodín Que tengo Y en guardia ¿Puedo marcar? Puedo marcar Este en guardia Ya sé que no va a hacer nada En guardia Pero bueno Bueno Lo puedo avanzar aquí Eso es lo que quería Que salga Muerto Cabrón ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más? Vale Ahora Vamos a utilizar El disparo Del francotirador Que tenemos ¿Tenemos bonificación Por estar oculto? Cobertura baja Puntería Precisión de arma No tenemos La habilidad Vamos a perder La ocultación Pero creo No me lo dice No tenemos Bonificación Por estar oculto El disparo no ha dado Le han avisado Vale Recargamos Y disparamos Que lo tenemos A tiro Lo tenemos Lo tenemos flanqueado Porque se fue A atacar la baliza Muy bien Resplandor Ya te voy a llamar Resplandor Miren Pequeño Aquí En toda la boca En toda la boca Ahí lo tenés Anda a buscar Vale Tuvimos un pequeño Contratiempo ahí Pelín De contratiempo Pelín Que el El robón Nos tiró La granada Pero bueno Aquí lo principal Es que sobrevivan Tenemos ascensos ¿No? Me encanta La habilidad Que tiene el oficial Me encanta Me encanta La habilidad De Lucas Me encanta De verdad Porque eso De marcar Sube muchísimo El porcentaje Al final No traje a Nico Pero bueno Así le damos Ascenso De Gonzalito Que guay Me gustó la misión Misión bonita Me gustó Yo pensé que teníamos Bonificación Por estar ocultos Creo que lo que habían Desactivado Me parece a mí Es la 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 bonificación De De en serie Del francotirador En modo oculto Creo que la desactivaron Creo que tuvimos Ascenso Ahora lo vamos a ver Enseguida Sí Tres Vale Nos trajimos Cositas Lo que no agarré Me parece Yo a mí Es que no agarré Análisis Del SEM ADVENT A ver Un momento Que tengo aquí Vale Es prioritario La autopsia A este robot Porque nos da El Gremlin 2 Y la protección De la pantalla azul Hola Comandante Hola señor Pelado Deberíamos pedir Nuevos reclutas Al cuartel General De la resistencia Ya El problema Es que Bueno Vamos a primero O lo primero Ahí tenemos Nuestro primer SEM Vale Raiko A ver Raiko A ver Raiko Te vas a Habilidad Descubierta El triturador Al ataque de Shotgun Tritura El blindaje Vale Ocultar O correr Y disparar Un momento Que tengo dudas Porque lo tengo apuntado aquí Comandos Tengo dos Este está por El lado Fantasma Así que Su tercer Ascenso Deteniente Es Correr Y disparar Bueno Aunque Ahora Pensándolo Bien El ocultar Lo puedo ocultar Otra vez Vamos a hacerlo Un ocultar Si Ibas Poner Los dos Correr Y dispara Pero me parece Vamos a lo ocultar Y encima Tiene triturador Ojo Ojo al piojo Cabo Lucas Pájaro Muy bien señor Bueno Esto tenemos Cosas nuevas Oficial Ngonken Squad De Improver De Moral Provinis Adicional Will Eh Uff No me entero De nada Chicos Es resistente A la Eh ¿Qué hago? ¿Qué elijo? Me voy por aquí No Me voy por aquí Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver qué hace Vamos a ver qué hace Eh Siguiente ascenso Cabo Gonzalito El mismo El mismo Delante Eh Manos relámpagos Es una habilidad Cojonuda Manos relámpagos Vale Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Para la siguiente Misión Eh Yo no sé Cuando puedo Comprar Cuando puedo Reclutar Sin que me gasten Ochenta De suministro Bueno Datos, datos, datos Datos, datos, datos Los alienígenas siguen progresando para finalizar el proyecto avatar Hay que detenerlos, cueste lo que cueste Vamos a... a ver, tenemos que atacar aquí, no podemos Y tenemos que atacar aquí, que tampoco podemos Esa es una gran putada, eh Pero tenemos que establecer contacto aquí, eh Esto, a ver cuando caduca Expira en 15 días Vale 80, 80, 80, 80, 80 Datos para contactar, tendremos que escanear la región unos días Antes de que la célula de resistencia local salga de su escondite En cuanto los encontremos, podremos operar en la nueva región ¿Podemos construir torretas? No, no Aquí también podemos establecer contacto Y me voy, y ya se me asegura es Ya, es que el problema, ¿saben qué es? Es que me voy a Kira Me voy a ir aquí Porque tenemos que... Tenemos que liberar una zona Que nos dé Que nos habilite Para entrar Ahí Comandante, gracias a los datos que hemos reunido hasta la fecha Hemos localizado una célula de resistencia que opera en esta región Nos llevará un tiempo escanear su posición exacta Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante Los alienígenas han hecho una fuerte declaración de intenciones Al colocar estas enormes criaturas como unidades de combate de primera línea Dudo que creyeran que alguien se atrevería a resistirse ante la presencia de un mutón Vale Yo necesito hacer esto Y necesito hacer esto ¿Por qué esto? Porque chicos, esto nos dan cosas muy buenas Nos da las pantallas azul Nos da el Gremlin 2 Vamos a poner esto Porque si no, no vamos a... Preveo que esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones Prepararé un informe en cuanto complete la investigación Un día, dos días, tres días Comandante, hola Hola Veinte alesiones alienígenas Pues tenemos que ir a comprar veinte alesiones alienígenas Ojalá tuviéramos un simulador para que Bradford practicase Si estrella esta nave puede que yo misma se lo entregue a Advent Vamos a hacer una... Una pequeña pausa Aquí Comandante, tendremos que escanear por completo esta región Ya No des más la lata, por favor Bradford No des más la lata ¿Qué era? Ahora ya no me acuerdo qué era Veinte alesiones, ¿no? Vamos a ver No Comandante, hola Hola Lanza granadas Vamos allá Ah, no me haces la animación Vale Vale Y la granada Y la granada Comandante, hola ¿Dónde está la granada de...? No sé ¿Dónde está la granada? Pues no sé Pues no sé dónde está la granada alien La granada alienígena No sé dónde está La granada de plasma Perdón Me desespero Me desespera un poco esto que vaya así tal de todo Comandante, los alienígenas siguen avanzando con el proyecto Avatar Destruir esa instalación Supondría un duro revés a sus esfuerzos Vale Vale Vamos a ver ¿Están todos recuperados? Sí Diez días y once días Vale Vale Muy bien Perfecto En pausa Seis días Son seis días Bueno Bueno, tenemos misión Once días ¿Cómo tarda esta gente? Uf Bueno, chicos No sé No entiendo Me falta la granada alienígena La granada de plasma Todo va tal y como esperábamos, comandante Pues no sé dónde está He visto como algunos tripulantes No sé dónde está Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Un placer, como siempre Un placer enorme Tenerlos al otro lado Yo no me acuerdo Si siempre cuesta 80 de datos Contratar a alguien Pues no lo sé, la verdad Así que, bueno En fin Vamos a continuar El capítulo que viene Voy a intentar grabar otro ¿Vale? Porque como tengo tiempo libre Y esas cosas Como saben Que cuando tengo tiempo libre Aprovecho Les mando un saludo Muchas gracias por acompañarme un día más Y que sean felices Cuídense Chao ¿Vale?